Ya no tendrá más clases Sí Sí, voten por mí Después se me suda la fama ¡Las! ¡En las nuevas elecciones de la personera! Venga usted, ¿por qué no se lanzó para ser personera? No, para que después se me suda la fama Terrible ¡La candidata a uno! Si votan para la candidata a uno, todos los viernes se las derrumba ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Esta es tan mala, deje el show! ¡Oh, oh, oh, oh! La candidata número dos La entrada es a las ocho y la salida es a las nueve ¿Qué? ¿Y cómo lo van a pagar? ¿Dónde le bajan? No, ya lo sé ¿Dónde me mojo? Si ustedes votan por mí, les pago el doble ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Uy, sí, profesor, son más boos! ¿Por qué? Porque no hay que el doble, de nada, de nada Candidata número tres Yo propongo que el lunes, martes, jueves y viernes Son festivos Y los miércoles Son días de descanso Todos los alumnos tendrán aire acondisoplado ¿Cómo así? No entiendo Quiero decir acondicionado Sí, acondisoplado No, es que no hay presupuesto Y la piscina, para cuando van a poner piscina Todos los colegios tienen piscina, menos el de nosotros Sí, 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 sí ¡Tres piscinas! ¡Ja! Tres piscinas es que les voy a dar ¡Ay, tan chévere! Usted igualita a mi mamá Yo le digo a mi mamá Mami, me da un celular Y ella me dice Le voy a dar tres Silencio, pequeña Tu mamá no te va a dar celular ¿Qué cuento el señor del refrigerio? Voy a traer una máquina despendedora de comida ¿Qué? Fabián, pasa por tu liquidación Y agradezca que le damos de ñapas Venga Fabián, venga, venga Tome, para que lo lleve el recuerdito ¡Pero sin llorar! Si votan por la candidata número 3 Vamos a quedar como el país de al lado Pero es que esto acá no aplica ¡Ja! Si votan por la número 3 El dólar va, mire Para el suelo Steven, ¿y eso qué es el dólar? No, no sé Pero suena peligroso ¡No! Si votan por la número 3 El colegio se acabará ¡Sí! ¡No! Ya no tendrá más clases ¡Sí! ¡No! No volverán a estudiar ¡Sí! Ustedes ven espantarlo Le damos votos ¡Mapado! Bueno Votamos a mi Ana número 1 Votamos a mí Su logo es la ñ Sí Voten por mí Si acaso la candidata 3.5 Ñata, mi amor Es que usted mismo se hace bullying Hoy no lo puedo defender Yo soy la candidata número 5 Si votan por mí El refrigero será gratis Pero ya el colegio lo da gratis ¡Precioso! Profe Era necesario que los personales fueran mujeres No podían haber sido hombres Sí, sí, podía haber sido hombres Pero ellos se quisieron vestir así Fíjense lo que Voten por mí Voten por mí Voten por mí ¡Suscríbete!